Hay comentaristas que explican qué es abundante en bondad. Abundante en bondad quiere decir que su bondad no tiene límites. Mi bondad como ser humano, tu bondad, tu bondad, tu bondad, ¿tiene límites o no? Si alguien viene y te pide 10 millones de dólares que hagas bondad con él y no los tiene, tiene un límite o aunque los tengas, tiene límites. La bondad del ser humano es limitada. La bondad de Akadosh Barujud y Selva Yabor es tan abundante que no tiene límites. Y aquí ustedes van a preguntar entonces por qué Dios a veces no contesta. No es porque Dios no te quiere o no es porque su bondad es limitada. Es porque simplemente no quiere porque no es bueno para ti. Pero la cuestión aquí es que Dios puede contestar cualquier tipo de petición de cualquier manera que se haga y a cualquier tipo de persona. Esto nos da una reflexión. Hashem te quiere y te quiere mucho. Seas como seas.